Tecnológico de Antioquia, institución pública de educación superior. Desde el mes de marzo, la Universidad de Medellín presta un acompañamiento al Tecnológico de Antioquia en temas de desarrollo de alta calidad para la acreditación institucional. Albaluz Muñoz Restrepo, vicerectora académica de la Universidad de Medellín, es la encargada de este proceso. Estamos participando en una convocatoria que abre el Ministerio de Educación para acompañar a las instituciones que vienen con los desarrollos de alta calidad en el país, como el Tecnológico de Antioquia, acompañados por instituciones que tengan ya el registro y la resolución de haber sido acreditados y que tengan la experiencia de la acreditación. Entonces, en este instante estamos trabajando todo lo que son los términos de referencia, la elaboración del documento, el envío del documento al Ministerio de Educación estamos seguros que la vamos a tener. Prácticamente en este mes de abril ya nos decidimos a empezar, inclusive con la decisión del rector del Tecnológico de Antioquia, si el Ministerio de Educación, que sería muy rico, apoya o en caso de que no, igualmente continuarla. Eso tendría el tope de prácticamente la línea que tenga el Tecnológico de Antioquia. Si al 2016 o al 2017 el Tecnológico dice, a esa fecha me quiero acreditar, esa sería la fecha del cronograma y el producto final que se entregaría. En esencia se tratan aspectos fundamentales como el proyecto educativo institucional, la misión de la institución, la condición de los profesores, la condición de los estudiantes, la parte de investigación, la parte de impacto social, autoavaluación, bienestar, gestión y organización, la parte financiera y todo lo que es la dinámica de la autoavaluación. Uno diría que el nivel de madurez del proceso de autoavaluación del Tecnológico es un nivel alto, sobre todo porque la institución ya tiene tres programas acreditados, viene con otros tres programas a punto de entregarlos, entonces eso le da la posibilidad de tener una visión global muy amplia de la situación en la que se encuentra y de haber adquirido una cultura de la calidad que los hace crecer para avanzar mucho más allá. Entonces me parece que es una de las instituciones de la ciudad que cumple con una función social muy alta, es un reconocimiento mucho más de cerca de la institución que uno de lejos dice, bueno están haciendo esto pero cuando llega y en la entrada de la llegada hace el proceso del diagnóstico, dice, bueno se hacen muchas más cosas de las que uno dimensiona como parte de la población general en el manejo externo y ahora lo que uno encuentra es una institución fortalecida que ha crecido mucho, que tiene grandes cambios hace unos cuantos años, entonces motiva mucho a lo que es la política de educación. ¡Gracias!